Segundo azar 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera vencedor! ¡Vencedor por KO técnico del tercer asalto! ¡Fuelven aplausos para Chink el Tigre Senegal! Le damos los trofeos Siguiente combate de esta noche La vamos en el rincón Azul Representando al Imperator Club 24 combates El diputado 18 victorias 2 de luna 4 de luna Fuerte el aplauso para Daniel Alejandro González Daniel Alejandro González Y en el rincón rojo Representando a la escuela de boxeo Bomedano 30 combates diputados 22 victorias 7 derrotas 1 de luna Fuerte el aplauso Y peleando aquí Siendo de aquí Desacriado del trader A ver el apoyo de su público Fuerte el aplauso Para Jonathan La roca Espinoza Besos Muerte 3 al salto 3 minutos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Cinco compadres disputados, cuatro victorias, una derrota! ¡Fuerda el aplauso para David Arroyo! ¡David Arroyo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!